Bueno, en esta oportunidad nos llega esta reliquia, este iPhone 6S Esta línea de 6 y de 6S que llega con problemas de reinicio Ya aquí luego de haberle practicado el sistema operativo Nos sale con error 9, error 4013 Que significa CPU Yo pienso que ya en estos equipos no vale mucho la pena realizar cualquier tipo de solución Para poder restablecer o recuperar estos dispositivos Porque ya son dispositivos que no van a actualizar a futuro Entonces no vale mucho la pena hacer el gasto a nivel de cliente Y la verdad que realizar este proceso ya no vale la pena en estos equipos Porque no actualizan Si te gustó esta información Suscríbete al canal para mucho más contenido de tecnología Y soporte técnico en general No olvides que yo soy Omarcel Altagama Puedes seguirme en todas las redes sociales como Omarcel Altagama Y seguirme Bye bye